Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para todas las de la audiencia de cinco días en esta agradable tarde ya de jueves catorce de enero. ¿Quién diría? Estamos a punto de finalizar esta segunda semana del primer mes del dos mil veintiuno. Nosotros cargados de información, de noticias para compartir con todos ustedes. Del otro lado, agradeciendo la preferencia que siempre nos dan en cada día en este espacio de foro empresarial. Antes de pasar a nuestro primer tema de la tarde, sumamente importante, es momento de instaurar esta campaña, por sobre todas las cosas de concientización. Ya enseguida tocamos el tema. La saludo a ella, mi compañera y colega Nadia Servía. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Buenas tardes a toda nuestra amable y siempre aténdate la audiencia que nos acompaña todas las tardes. Así como estás mencionando, vamos a tocar en este primer bloque un tema que no podemos dejar de tener en cuenta. Estamos muy metidos con el tema COVID-19, pero hay una amenaza que desde hace mucho tiempo está ya encima nuestro y, por supuesto, más que nunca está a la par. Así que, bueno, no vamos a dar más información. Le invitamos a usted, señora, señor, a que nos acompañe ya a disfrutar de este siguiente espacio informativo. Bien, perfectamente, vamos a recibir a nuestro primer invitado de la tarde para hablar de este tema que tiene que ver con el dengue, el mal que año tras año nosotros como población tenemos el compromiso y la responsabilidad de combatir. El dengue es un mal que, bueno, estamos dejando un tanto de lado porque estamos muy concentrados, como decía Nadia, en la temática de COVID, pero esto, ojo, alerta, porque tenemos los enemigos a quienes enfrentar a partir de ahora y por eso tenemos que redoblar los esfuerzos para ser conscientes y cumplir con nuestro rol de ciudadano. Para eso ya tenemos un entrevistado de primer nivel a quien le agradecemos por este valiosísimo tiempo que nos brinda en esta tarde. Está con nosotros el director del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, el CENEPA, el señor Hernán Rodríguez. Director, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás? Un placer estar en comunicación contigo y con la teleaudiencia. Gracias por su tiempo, director. ¿Cómo estamos con el CENEPA preparándonos para toda esta campaña? Va a ser un año sumamente desafiante en todos los sentidos. Asimismo, de hecho, regularmente el CENEPA realiza las actividades, sobre todo a nivel comunitario, en primer lugar para establecer lo que podemos dar en llamar el mapa de riesgo. Va cada barrio, casa por casa, de acuerdo a ciertos protocolos. Y quiero mencionar que en la página web del CENEPA hay un apartado que se llama mapa de riesgo, donde podemos ver cómo está la ciudad, cómo está mi barrio o cada barrio, ¿verdad? En cuanto a los niveles de infestación de estas larvas y pupas que se van a convertir en mosquitos adultos y que pueden transmitir virus como el virus del dengue, por ejemplo. Totalmente, doctor. Y ya que está tocando ese tema, ¿cómo estamos con respecto a las notificaciones ya con respecto al dengue? Bueno, hacer un poquitito, un recuento en los últimos 30 días, cómo estuvieron ya y cuál es el promedio? Obviamente sería interesante compartir que la teleaudiencia también tenga ese dato a mano. ¿Cómo no? En las últimas cuatro semanas, de acuerdo al promedio, como bien estás diciendo, Nadia, el promedio semanal ya supera las 300 notificaciones por semana. Y en ese sentido es importante explicar nuevamente qué es una notificación. Es cuando el paciente va al consultorio, el médico sospecha que el paciente tiene dengue y ella notifica. No hace falta esperar el resultado del análisis. ¿Por qué es importante que en la notificación figure la dirección o la ubicación del domicilio del paciente? Porque con ese dato se realizan las acciones pertinentes en el vecindario de esa persona. Primero, se buscan otras personas con fiebre que puedan corresponder a dengue. Segundo, se hace la búsqueda de identificación y eliminación de criaderos de mosquitos. Y finalmente, como última acción, el uso de insecticidas a través de la técnica de la nebulización que la gente conoce como fumigación. ¿Por qué la fumigación o la insecticida no es un método de prevención? Porque la gente dice, ¿por qué esperar que haya casos para empezar a fumigar? Lo que pasa es que el insecticida tiene un efecto momentáneo, dura unas pocas horas y solamente elimina los mosquitos adultos. No elimina las larvas y las pupas. Por eso, si es que hoy, por ejemplo, se realiza una fumigación, una nebulización con insecticidas de todo el país, mañana voy a volver a tener mosquitos si hoy no eliminé los criaderos de mosquitos. Claro, estamos eliminando solamente la punta del EIFER cada tanto y bueno, sigue toda la base, toda la raíz que tenemos que eliminar. Doctor, tengo entendido que ni bien arrancamos el año, ya tenemos algunos casos de dengue por ahí, ¿no? Por supuesto. Los casos hay que dividirlos en tres grupos. Están los casos sospechosos, que son aquellos que presentan signos y síntomas de dengue. Están los casos probables cuando se utilizan técnicas laboratoriales no confirmatorias, por ejemplo, el conocido NS1 o aquellos análisis donde se detectan anticuerpos. Esos son casos, o sea, convierten en casos probables si es que el resultado es positivo. ¿Por qué probable? Porque puede darse un falso positivo o un falso negativo. Recién cuando se realizan estudios de biología molecular se tienen resultados confirmatorios. Y hasta el momento, si hacemos una revisión desde octubre de 2020 hasta la fecha, tenemos 14 casos confirmados distribuidos en los departamentos de Presidente Ayes, Alto Paraguay, San Pedro y Concepción. Un solo caso por el serotipo 4 y el resto por el serotipo 2. Entonces, ustedes se dan cuenta que los departamentos que cité no son precisamente ni Asunción ni Central, ¿verdad? O sea, entonces, sin embargo, la mayor cantidad de notificaciones, estamos hablando de más o menos la mitad de todas esas notificaciones que mencionamos, se ven en Asunción y Central, Departamento Central. Sin embargo, los casos confirmados todavía no se vieron en esas áreas, digamos. Doctor, así como usted está mencionando, estaríamos ya ante la presencia de este serotipo 2, que es uno de los más peligrosos. Justamente la gente no está teniendo en cuenta ya de la situación que se va manifestando, porque no podemos olvidar que también tenemos la presencia de, bueno, personas que están sufriendo, no solamente a causa del dengue, sino que también al COVID-19 actualmente, doctor. Asimismo, se suele decir que el serotipo 2 suele presentar mayor riesgo de cuadros graves. Sin embargo, siempre es importante recordar que verdaderamente el riesgo de presentar un cuadro grave se da cuando la persona tiene un antecedente de haber padecido dengue, obviamente por otro serotipo y vuelve a tener. El año pasado tuvimos una gran epidemia con un pico a mediados de febrero, predominantemente por el serotipo 4. Tuvimos un porcentaje mucho menor por el serotipo 2. Y el año pasado se dieron lastimosamente 75 fallecimientos por dengue. Es decir que a pesar de que se suele decir que el serotipo 4 tiene menor riesgo de cuadros graves, bueno, lastimosamente se llevó 75 vidas. Así que independientemente del serotipo que circule, la prevención debe siempre estar presente, estar vigente en la comunidad. Es decir, yo como ciudadano, en primer lugar y siempre hablando con el vecino, porque de nada sirve que yo realice la búsqueda y eliminación de los criaderos en mi propiedad, si es que el vecino no lo hace. Entonces, de ser así, existen las instancias correspondientes para realizar eventualmente denuncias a la municipalidad y en última instancia a la fiscalía, ¿no? Para que justamente aquellos patios valdíos donde hay objetos que acumulen agua y constituyan un riesgo para la sociedad, para la comunidad, entonces, digamos, se intervengan, ¿no? Categóricamente. Doctor, ¿qué es cierto en que una persona que ya tuvo dengue, del tipo que sea, desarrolla una especie de inmunización a la enfermedad? ¿Esto es cierto o es falso? En su momento hubo rumores al respecto, pero no, no es así. Son dos enfermedades diferentes, dos virus diferentes y realmente no hay una protección cruzada, por decirlo así. Sin embargo, sí, si hablamos netamente del dengue, cuando una persona desarrolla dengue y se cura, queda protegida de por vida contra el serotipo que le produjo la enfermedad y presenta una protección temporal para los otros serotipos. Temporal hablamos de seis meses a doce meses, más o menos. Posterior a lo cual se pierde esa inmunidad para los otros serotipos. Totalmente, doctor. Por otra parte, hacer la consulta pertinente. Así como usted citó, algunos departamentos, nos encantaría de repente que nos retrate un poquitito cuáles serían las zonas rojas ya, un poquitito aquí por Asunción, ya hablar un poquitito de San Lorenzo, cómo estamos en cuanto a ese panorama. Y por otra parte, estarían concentrándose más en Patios Valdíos, ¿no es así, doctor? Sí, en realidad podemos citar los lugares donde hay más notificaciones, como dije, Asunción y todos los distritos del departamento central. Sin embargo, vemos que los casos confirmados están en otros departamentos. Así también, por otro lado, si vemos el aspecto entomológico, o sea, el aspecto de los insectos, lo mismo. Aquellas ciudades con alta densidad poblacional son los que tienen más criaderos, para hablar de forma sencilla. Asunción, en el departamento central, podemos mencionar a ciudades como María Los Roca Alonso, San Lorenzo, Fernando de la Mora, etc. Pero vamos a decir que, en general, todos los distritos que tienen alta densidad poblacional se encuentran en esa condición. Es muy importante, por eso, fomentar la creación y las acciones desde comisiones vecinales, porque finalmente son, digamos, es la figura que representa el impacto positivo en cuanto a acciones se refiere. Nosotros podemos, de hecho, lo hacemos constantemente. Hoy estuvimos, por dar un ejemplo, en Niembe, hablando con el intendente municipal, personal relacionado a los servicios de salud, estaba la directora del hospital, los bomberos, representantes de comisiones vecinales, etc., como para establecer estrategias que, de hecho, ya se vienen realizando, simplemente para hacer una evaluación. Pero, finalmente, repito, son las comisiones vecinales y cada uno en su casa, digamos, la figura que va a marcar un impacto positivo. Es así mismo. Doctor, ¿cómo una persona puede diferenciar si está ante un caso de COVID o dengue por los síntomas de fiebre, dolor de cuerpo? Algunos de los síntomas, de repente, podrían llegar a confundirse. ¿Y qué es lo que una persona o ciudadano debe de hacer en este caso? Correcto. Bien. Generalmente, una persona con COVID-19 presenta un cuadro respiratorio. Esa es la característica. Sin embargo, en el dengue no se suele dar cuadros respiratorios. No obstante, es muy acertada la consulta porque estamos con una pandemia por COVID-19 y también Paraguay es un país endémico para dengue. Endémico significa que el virus está presente constantemente, independientemente de la época del año. Y esto desde el año 2009, hace 12 años prácticamente. Entonces, la situación que se da, por lo que acabo de mencionar, es la posibilidad de que exista COVID-19 y dengue en simultáneo en una persona. Y es allí donde, si el médico sospecha que su paciente tiene las dos enfermedades al mismo tiempo, entonces, bueno, debe pedir los análisis correspondientes de biología molecular, tanto para COVID-19 como para dengue. Y recién allí se realiza un diagnóstico confirmatorio. En los últimos días o en las últimas semanas, tuvimos casos donde parecería ser que había personas que tenían dengue y COVID-19 en simultáneo, pero finalmente fueron descartados porque los análisis previos fueron, como había mencionado anteriormente, análisis no confirmatorios. Entonces, con los análisis de biología molecular ya se descartaron. Entonces, todavía hasta el momento no se presentaron casos de dengue y COVID-19 en simultáneo. Asimismo, doctor, importante también que usted pueda explicarnos un poquitito si la teleaudiencia tiene ese dato preciso. Por otra parte, nos encantaría también hablar un poquitito y también que la gente pueda saber que es tan importante cuidar nuestro entorno, cuidarle al vecino, por sobre todas las cosas, porque no solamente hay un perjuicio de salud, sino que ahora ya se están tomando acciones en conjuntas para que las personas que tienen los patios baldíos en condiciones favorables para los criaderos de mosquitos tengan que pagar una multa y también, por otra parte, la prisión hasta cinco años, ya justamente por no cumplir eso, doctor, ¿no es así? Así mismo, justamente hace unos días tuvimos una reunión convocada en el Ministerio Público por el fiscal Salas. También estuvo presente el ministro Joaquín Roa de la Secretaría de Emergencia Nacional, donde estuvimos conversando sobre la responsabilidad de cada institución, Ministerio de Salud, Municipalidad, Fiscalía, de tal forma que las denuncias, ¿verdad?, sean recogidas en las instituciones que correspondan y, bueno, se tomen las medidas pertinentes de acuerdo a la situación. Y también estuve escuchando hace unos días acerca de las multas que realmente son millonarias y, como bien dijiste, nadie la posibilidad está de perder la libertad, ¿verdad? Entonces, no vale la pena, ¿verdad?, exponerse a eso, es mucho más barato limpiar su patio, ¿no? Y en ese sentido, quiero también mencionar el eslogan de la campaña de comunicación nacional actual, que es lo que mata, no es el ñatibú, sino es el ñembo tabú, aduciendo que sabemos de memoria verá todo lo que tenemos que hacer y es cuestión de tomar una decisión y hacerlo nada más. Categóricamente. Doctor, ¿dónde debemos denunciar casos de patio Valdivia? ¿A la municipalidad o directamente al CENEPA? A la municipalidad. A la municipalidad tiene dependencias justamente para recepcionar este tipo de denuncias y entiendo que es una realidad, según nos comentan los intendentes, es una realidad que diariamente se da, así que ese es el canal correspondiente. Si eventualmente esa denuncia llega al CENEPA, obviamente es canalizada a través de la municipalidad. Doctor, para que tengamos un poquitito en cuenta, dentro de todas las denuncias que se vienen realizando, por supuesto, nos encantaría saber en cuánto por ciento más o menos se estaría tratando de Patios Valdíos. Bueno, en realidad es difícil establecer eso y quiero aclarar lo siguiente. Cuando nosotros en CENEPA realizamos el mapa de riesgo y pintamos los barrios de acuerdo a la cantidad de criaderos encontrados, y repito, esto se puede acceder a la página web del CENEPA, estamos hablando de los criaderos encontrados en la casa. Y ahí es donde los biólogos del CENEPA, entre ellos la jefa del programa de dengue, la licenciada Liliana Ayala, nos recuerda siempre que el mosquito Aedes aegypti hembra, que es el que se alimenta de sangre humana, obviamente va a preferir lugares cercanos a donde habitamos, ¿verdad? Entonces, un arroyo, obviamente no es un lugar donde se cría aedes aegypti, entonces son lugares muy lejanos a una población humana, ¿se entiende? Tampoco no es muy práctico para el mosquito. Entonces, generalmente, estos controles que hace el CENEPA se realizan en propiedades, digamos, en casas, por decirlo, no en Patios Valdíos precisamente. Así mismo. Doctor, agradeciéndole su tiempo, un último mensaje que podamos dejarle a la teleaudiencia y a la ciudadanía en general que nos estén viendo en este momento. Con mucho gusto. Muchas veces queremos subestimarnos a nosotros mismos. Decimos que el Paraguay es aragán, que el Paraguay es puerco, etc. Yo creo que, al contrario, deberíamos animarnos unos a otros y recordar que el Paraguay, como país, es un ejemplo, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, el CENEPA es el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. En 1957, Paraguay tenía el 90% de su territorio con paludismo. Hoy en día, no hay paludismo en Paraguay. Desde el año 2018 es considerado país libre de paludismo o malaria, entonces, a pesar de que en países vecinos existe. Entonces, hemos logrado muchas cosas importantes, así que es cuestión de que nos decidamos, ¿verdad? Hagamos frente como corresponde cada uno en nuestra casa y con los vecinos, y yo creo que lo vamos a lograr. Excelente mensaje, doctor. Realmente queremos agradecerle por su tiempo, por la predisposición para con nosotros, mandarle un gran saludo, muchos éxitos a todo el equipo del CENEPA, y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Muchísimas gracias. Siempre y cuando podamos, vamos a estar acompañando, y gracias por ese apoyo de siempre de ustedes en los medios de comunicación. Excelente, muchísimas gracias. Y Nadia, con esto, un momento de hacer la pausa rápidamente. Asimismo, pasarán 27 minutos de la hora 16. Establecemos una pausa. A la vuelta, retornamos con más. Adiós. Adiós.